Música Música No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengas razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, no sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Música 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 Música